La Nueva Era Creo que es lo más tonto que la vida, ya no sé yo, no sé tú, pero yo ya no aguanto más, me estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti, ya no tengo nada, soy como una foto en la pared casi borrada Y yo sin ti, ya no valgo nada, como una moneda en la fuente a abandonar Mala suerte y no tenerte me aceptar Tú no sabes cuánto ahora me arrepiento, creo que es lo más tonto que la vida, ya no sé yo, no sé tú, pero yo ya no aguanto más Me estoy muriendo por dentro Y es que yo sin ti, ya no tengo nada, soy como una foto en la pared casi borrada Y yo sin ti, ya no valgo nada, como una moneda en la fuente a abandonar Mala suerte y no tenerte me aceptar Mala suerte y no tenerte me aceptar Mala suerte y no tenerte me aceptar Gracias.